El hombre detrás del macabro crimen del hostal en San Martín de Porres, ocurrido en el mes de septiembre, que con sangre fría coordinó, gestionó y ordenó la muerte y descuartizamiento del peruano Yafet Torrico Jara y del venezolano Rubén Matamoro, fue detenido en Colombia por agentes de Interpol. El venezolano Freddy Javier Romero Zulbarán, más conocido en el mundo de Lampa como Machelo, tenía orden de captura internacional desde el 9 de septiembre, fecha en que distintas extremidades de dos cuerpos aparecieron en el RIMAC San Martín de Porres y en el ex terminal Fiori. Las cámaras de seguridad del hostal Señor de Cipan fueron clave para determinar que los últimos minutos de vida de estos jóvenes fueron dentro del hospedaje. También fueron clave para reconocer y determinar a los implicados dentro del doble crimen. A través de un mapa conceptual se explicó que serían casi 15 las personas involucradas de una u otra forma con lo ocurrido, un presunto ajuste de cuentas hacia quienes consideraron soplones. La primera persona en ser capturado fue el ciudadano venezolano Alexander Salazar Álvarez, recepcionista del Hotel Señor de Cipan, donde se suscitaron los atroces hechos. En la actualidad se encuentra libre y en calidad de testigo. La segunda persona en ser capturada es la venezolana Verónica Andreina Montoya Araujo, alias La Roxy. Fue detenida por supuestamente ser la autor intelectual de los asesinatos. El tercer apresado es Ángelbert Alejandro Díaz, conocido como Tarra. De acuerdo con las investigaciones, habría sido el responsable de grabar con su celular el descuartizamiento de los cuerpos del peruano y del venezolano. En estos momentos, se encuentra bajo arresto tras recibir 15 meses de prisión preventiva de parte del juzgado penal de Lima Norte. La policía y el Ministerio Público pudieron identificar a Abraham Perozo Borjas, alias Guasón, quien también fue arrestado por el caso y aseguró que un tal Machelo lo contrató para sacar los restos de los cadáveres del hotel en bolsas de plástico. Alias Lewy, también terminó apresado por presuntamente ser la mano derecha de Machelo. El menor de 16 años de edad fue encarcelado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima por la presunta infracción de microcomercialización de drogas y homicidio, calificado de Yafé Tórrico y Rubén Matamoros. Por su parte, Bárbara del Valle Reyes López, alias Michel, quien supuestamente dirigió a los asesinos de Rubén Matamoros y Yafé Tórrico, habría huido de Perú hacia Bolivia vía terrestre, de acuerdo a las autoridades peruanas. Desde ese momento, la policía concentró sus esfuerzos para dar con la captura de Machelo. Según informó la policía, Machelo se encontraba en un centro comercial en la ciudad de Cartagena de Indias, acompañado de una mujer. La captura de Machelo se dio gracias a la Operación Justicia para Sudamérica. Ahora los agentes de la Diringri coordinan la extradición de Machelo. Con esta captura, se cierra el círculo de este tan sonado crimen que conmocionó al país.